Le pidió a Dios que le diera un hijo a Sara y entonces le dio Enin y se lo dio y entonces y entonces lo llamó Ismael Isaac y entonces lo iban a sacrificar como si fuera cordero le iba a sacrificar a Abra y entonces Dios dijo alto no lo mates yo sé que tú quieres a tu hijo y entonces ya no lo mató muy bien y Dios proveyó un cordero para sacrificar y se libró Isaac un aplauso los niños batallan más sin maestro nomás para que se den cuenta el otro va a participar ellos no aprendieron se dio cuenta que tenemos mucha necesidad de maestros ¿si? ¿qué espera usted? ¿dios no le toca a su corazón? ¿no le dice algo? ¿no siente algo? pero bueno yo no impongo nada solamente es un anuncio es una invitación está usted invitado completamente ampliamente libremente para que usted tome la decisión de atreverse aún sin saber nada si usted Dios le ha traído aquí para servir miren ahí está el trabajo y ahí está el espacio llegó un buen momento aleluya bendiciones 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 bendiciones